Muy buena gente, soy Warchi Vamos a ver un nuevo video en una Ranked Just Con Ferre y George ¿Cómo estamos chavales? Warchi, a ver si baneamos a Ferodita A ver, no puedo banearlo todo Uff, he pillado esto Si puedes, porque si no hay que jugarla Si te encanta Ferre Si te encanta, ya lo sabes No te creas Pues yo estoy super contento Porque quería traer la skin de Susano Y con una afro, pues esta queda a gusto Que era un plan tuyo Bueno, a ver, si, esto está planeado Me vuelvo loco, me vuelvo loco, gente Me vuelvo loco, me vuelvo loco He fallado todo, pero bueno, me he vuelto loco igual Me he quedado sin mana, chavales De tan loco que te has puesto, me he quedado sin mana Te digo una cosa, tener un afro vinculado es la mejor mierda de la historia O sea, ¿qué puta mana regen es esta? O sea, directamente, tío O sea, ¿qué cojones, de verdad? Te voy a dar un poquito a George de amor, ¿vale? Vale, vale, yo no he echado ni una poción todavía, tío Y estoy full de mana, ¿qué cojones? Ya ves Eh, voy a entrar Eso se queda aparte del healing en Cerberus, ¿eh? Sí, sí, no, pero yo digo regeneración de mana, no de... He entrado bien ahí Me voy para atrás un poquito, gente Que me muero, que me muero, Warchi ¡Curri, perri! ¡Curri, bach! Vale, me va a pegar a mí el otro Estamos bien, estamos bien Vaya mierda, chavales Vale, vale, está bien, está bien, está bien Bien bloqueado Bueno, si me daba el Vulcan, no tengo mana, ¿eh? ¿Puedo matar a este? Yo creo que los matamos, eh Quiero que me lo carro... ¡Ven, ven, 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 para acá! ¡No, no he llegado, qué pena! Soy yo, soy yo ¿Vale? ¿No tiene básicos? Bueno, que eso es el Isar Vaya salvada, tú, vaya salvada Voy para allá, voy para allá, gente Yo no tengo mana en mi vida Vale, eh, maqueamos Antes de liarla Eh, no, 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 yo la lío, yo la lío, yo la lío Me da igual morir Ah, mierda, se ha escapado Se ha escapado, se ha escapado Yo estoy de puta madre, la verdad Oye, ¿por qué el Vulcan Samuere? O sea, ¿lo has matado tú, no, Warchi? Yo le he diveado y el George se lo ha cargado al final Vale, vale, vale Yo es que he llegado a un punto en el que veo a George volando literalmente hacia la torre Bueno, bueno, he visto Esa es la actitud que me gusta Me gusta el actitud de la vida Hombre, hombre, las cosas como son O sea, aquí se viene a pegar hostias, ¿no? Oye, estamos contra el jefe Gonzalo, ¿eh? Contra 1186 Sí, con Iván Es el jefe Ahora deja si estoy doramio Estoy doramio Madre mía, no estoy aquí contra Contra Memers Vale Hostia, el Vulcan es el que ha muerto Y es que va mejor de level, tío No entiendo Ya, ya, ya Se habrá hecho la junga y tal A ver Los tenéis ahí distraídos Vale, subo, vale Entro, 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 entro Yo me acabo el red, ¿eh? Yo entro a saco, tiro ulti ahora El 2 para 3 Ah, se ha quedado una de vida, no creo Le he dado, eh, le he dado, está muerto Ah, qué buena, qué buena Yo entro aquí como loco, ¿eh? Tú dame velocidad Vale, ya está, está bien, está bien, está bien Vámonos Pillar el red Eh... Píllatelo tú, Archie Sí, ok Sí, sí, está bien Claramente no hago falta ahora mismo, ¿eh? A ver, es que Afraidita es como muy hardcore, ¿no? O sea, me refiero Es el Easy Moby, ¿no? Sí, sí, o sea, no sé Tú te encasas a alguien Le vas curando increíble Y metes el 2 y revientas cabezas también Exacto, tío, o sea, no tienen... No sé Yo voy trascendencia a full ya, ¿eh? Ahora tengo que stackearla De hecho, me subo la cura porque os tengo que curar Pero si no, me subiría el 2, ¿eh? Te lo digo Sí, sí, sí ¿Han gastado algo? ¿Tipo alguna ulti? Pues no me he fijado, la verdad Eh, el speed está en el suelo, gente Espérame, espérame Tengo que stackear, cabrones Vale Ese que teníais ya toda la intención del push Que os he visto con cara de push, ¿eh? Os he visto con cara de push Ya está, media vida Bueno, sí, igual le da otro Porque no tenía mana, tío Me iba a tirar con la 1 Ayúdame con el blue, anda Yo voy a la speed, ¿vale? A ver si me da tiempo Vale, déjame los stacks igual Ya le pego yo y ya está Y los reviento rápido No va a ir en la cara Ok ¿Vais a vaquear? Nos quedamos, ¿no? Yo no, yo no necesito vaquear Si es que estoy todo el rato con un mana que flipas Te voy a dar mana Vale, perfecto Voy a pushar esto yo Bueno, lo mezclas ahí A ver, ¿qué es esto de robar todos los stacks? Estoy muy fuerte Estoy muy fuerte Cuidado No me quedo, ¿eh? Toma, eh Joder, tío, en serio Se llama que al 0 no está solo el bulka Ya viste, no tengo nada No tengo, no tengo, tío Voy con bits Soy un poco cagaíllo, ¿eh? En verdad, con este bits Ah, ya, ya Mira, mira, el sal, ¿eh? Nos echan sal Bueno, bueno, bueno Bueno, tira ahí algo Ah, es un poco tarde, sorry ¡Chocorro! Uf, uf Oh, ulti de rama Sí Y de vulkan también han sido todas las ultis Vale, y de ese también Sí No tengo mana Me han reventado, tío No tienen nada No tengo mana en mi frase para este vídeo No tengo mana Hazte unos stacks de mana o algo, tío, ya Aunque sea, ¿sabes? Stack de mana de segundo, tío Yo también los stacks acabados ya Bueno, ¿has visto que ahora con este parche Que hay que buildearse el bucoctoz, eh? Por cierto, en todos los magos Bueno, yo creo que está bien Y siempre lo ha estado Lo que la gente no lo ha infravalorado No, pero ahora es necesario Porque ya no tienes power, tío Ni con el soul river Ni con la spear, ¿sabes? Mucho, mucho drama La spear da power Pero la spear ahora mismo es un poco Vale, a ver Buena curita A ver, vamos a tirar esto abajo Ha salido el red, ¿eh? Vale Vale, pues ahora la hacemos Yo tengo ulti, ¿vale? Lo que no tengo mucho mana Mira el poke, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está fresco Le tiras a... Joder, tío, el combo Hostia, tú, que me matan ¡Ah! Mi vida, gente Le tiró, le tiró En una curita o algo Espérate, que... A ver, es que estás pidiendo besos Como muy... Te curo, ¿eh? Si quieres, ¿eh? No, 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 da igual Compro botas Estás pidiendo besos aquí, ¿sabes? Sí, sí, yo soy una persona que necesita algo más Un poquito más, ¿no? Una cenita o algo así Yo no ando besando a cualquiera Joder, tío, no me jodas Venga, hombre, que no aguentes ahí Ya hablamos el otro día por el Tinder Venga, ¿me estás contando? ¿Qué continuamos en el Tinder? ¡Uy, cuquita! Igual a eso no le gusta, ¿eh? No sé de qué estás hablando No sé de qué estás hablando ¡Ay! ¡Joder, tócame, muero! ¡Voy para allá! He tirado a Shell, ¿eh? Bueno, mueres igual Estoy aquí, estoy aquí, tiro ulti Una cosa ¿Por qué me ha traído con la ulti Si he tirado la ulti mía? ¿Está en el low? Buena No sé cómo lo he matado yo, sinceramente ¿Por qué si he tirado la ulti perfecta Me ha puleado igual? No sé Para el medio, el Cerberus Hostia, tú ¿Tienen guard o qué pasa? Sí, tienen, sí Es posible A ver, la gente se suele comprar Suele usar el guard gratis Pues sí, nosotros no Cosa que nosotros no Nosotros no somos gente Mira, se vulcan Me he pirado, me he pirado Solo quería pushear ¿Vale, ulti de ese tío? Una curita Uh, buenos snipes en realidad Metido dos Vale, ¿no tiene ulti entonces rama? Ahora te cura No, no tiene ulti rama Tienes anti-healing puesto, ¿no? Vale, se lo voy a explicar Vale, ayudarte a limpiar la wake En esta Voy a alejar un poquito Para que no me cure el O sea, no me corte el healing El Cerberus Oh, qué rico, papi Dios Pobre hombre, tío La verdad es que me sabe Hasta un poco mal, ¿eh? Pero es que el combo Es que este combo Es que no A ver, no queríamos coger a Freita Honestamente Pero es que cuando está open Si no la cogemos Nos la juegan Y yo quería jugar Susano Y ya Yo he visto una opción De Susano Bastante decente Y ya está Cuidado, cuidado Me muere Yo me piro Estoy bien, estoy bien Vale, nice Vuelvo a entrar ahora ¿Eh? Bueno, me he quedado un rato Ahí de culo Bueno, el Cerberus Este yo creo que sí Con tu 2 ¿Metes stun alguno? Tienes un, tío Ok, nice Le pego Me piro Madre mía, tío Hacemos una cosa Me quedo yo haciendo Buffos y esas cosas Y hasta ahora Qué grande Es que es increíble El combo, ¿sabes? O sea, es que punto Sí, sí Tomás, aquí tenéis el blue Ahora salió Gracias, George Bien hecho A ver Que lo puedo hacer Exactamente Con el red A ver Que con una velona Podría hacer exactamente Lo mismo, ¿sabes? Pero Hostia, te voy a gastar La bomba esta Es como más fácil Hostia, tú Mira, nos ayudan Nos lo roban Sí, la verdad es que sí Yo me he pirado, ¿eh? Vale, voy al red directo Ignorando todo Creo que el Cerberus Hace mucho daño, ¿eh? Poca broma Tengo ulti, ¿eh? ¿Vas a si se me muere? Creo que sí Dios Equivao todo Socorro Vale, buena, buena, buena Tengo bastante ¿Te vas a quedar o...? Sí, sí, me quedo Tengo bastante pasta Pero no sé qué comprarme exactamente Estoy dudando Quizá me compro una rondite directo Sí O el típico Hydra Sí, Hydra o Arondite Creo que Arondite primero Para tener la velocidad esa Para echarse al más loco todavía Vale, vale, vale A ver Hostia, tú me he tirado ¡P'alante! ¡Ah! Te has venido muy arriba, ¿eh? Es que no ha sido mis click El último dash Vale, vale Yo me voy No tengo nada, ¿eh? ¿También FR? Estoy muerto Y yo también Yo también Las de que me digan Vamos a matarlo Pero claro Tal Susanete Se han quedado vendidos Los dos carries, tío Y los he reventado un poquillo, ¿sabes? Ya me llega para la ronda Luego le miramos el Discord, ¿eh? Que yo te noto como cortado últimamente ¿Sí? ¿Qué pasa? Tengo algo de la configuración mal Pero solo es el Discord, ¿no? Creo Que oigo como si tuvieras Lo de captar la voz mal Vale, ahora luego Pongo la sensibilidad mejor Y ya está Igual en el vídeo No, en el vídeo no debería cortarse Sí, no debería cortarse nada Vale, a ver Vale, estoy stackeando yo ahora, ¿eh? Ok Yo tengo la ronda Y ya voy a por híbrer ahora Quiero recordar Que apenas he robado stacks a nadie La verdad es que Ha estado muy bien Ha hecho un mérito, la verdad Y confío Vienes aquí, George Voy a besar a ti un poco Del fío de toda la monaguay Has estado tirando curas al aire Mientras yo pucheaba Eh, tío, pero Que yo soy aquí un Susanito, tío A la hora que no somos calvos Ya no estamos en la misma onda, tío No soy ¡Socorro! Hostia Estoy muerto ¡No! Vale Y me muere igual Me ha dado Falsísimo Estaba fuera de rango Ola, ola, lo que pega el bulto Estaba literalmente fuera de rango Me ha dado, tío Mira, es como revienta Bueno, ya te estás yendo, eh Que te matan Mátalo, mátalo, mátalo A saco Sí, me ha muerto Sí, un poquito Bastante muerto Es que el puto cooldown de Vulcan Da un poco de asco, en realidad De sus skills, tío O sea Ya, mata al Vulcan Vulcan tienes que matarlo Porque es que si no Directamente Es que te pega 400 skills seguidas Que te ha metido A mí te digo que no tenía bits Para la ulti del Cerberus Y me ha metido dentro de torre No ha sido muy agradable Como tenía vinculada a George Ahora cuando me acabe El Cronos Pendant Me hago Me hago defensa mágica Para el Vulcan Y voy a tomar bien Entonces me hago un Gengis Ok Que sé que me está partiendo Porque el Rama está en la mierda Sí, a ver Al final Cerberus Hace mucho daño también Mágico O sea, que tiene un Gengis Para mover Dame el blue este Sí, voy Me gustan las skills De esta skin, eh, tío Molan bastante A mí A ver Es que no me pegan Con el juego Lo típico, ¿sabes? Y me jode mucho El Merlin Porque parece un Bamana Todo el rato, tío El Merlin lo que molesta Es que no se ven las skills Directamente Exacto No se ven una mierda ¿Será su blue? 5 segundos para mi ulti ¿Queréis que de...? Joder, pero es que Tienen todo guardado Esta peña Bueno, me ha pillado a mí, eh Si puedo linkearos No puedo, eh Tío, lo he reventado, eh Está como de vida Yo me piro Vale Tengo shell Vale, bueno El blue este Sí, sí Con tarra wave Voy a limpiar Voy a apurar Cuidado con el Cerberus Cuidado, cuidado Que no sé dónde está Me gustan el bait Ese o qué, tío Tengo el 2, eh Pues dale Yo puedo entrar, eh Yo puedo entrar, eh Yo espero a que salte Ahí voy Me voy a ir riendo, eh Han entrado minions Buena, buena, chavales Chilin, chilin La verdad es que el pobre Vulcan me duró un cat, eh Debo decir O sea Es que ya Ya Susano Se lo revienta Súmale el 2 de las perritas Tengo shell, tengo shell, eh Me piro, me piro Vale, el speed ha salido Vamos a robarlo, George Le he partido la cabeza del rama Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Ok Cuidado, el 3 Vale Vale, no tengo el 1 Pero puedo meterle el pool Ahí a este tío Vale, no tanqueo más Buena ulti Sí, sí, también No ha sido buena Pero bueno Toma Volvemos Me muero Tapi, tapi, George Me muero bastante La has cortado bien No tengo ulti, eh No tengo shell Me piro, me piro ¿Tú tienes? ¿Te piras? Buena Vale, nice Tengo ulti ahora yo Aquí va ulti Tengo el 2 Bueno, no tengo nada más, eh Estoy demasiado Uy, le doy al rama Uy, se le doy al rama Cuidado, cuidado Está solo, eh Corro No se metió para adentro Pero no tenía nada más No tengo nada, eh Ha matado al Fénix Al final, tío A ver, creo que tanquear 1800 de Fénix Ha sido un poco excesivo, eh A ver, ya tengo cooldown Ya te puedes volverlo 1800, tío ¿Qué cojones? El tema es que no me coincide bien Para la defensa mágica Me paso de cooldown, tío Pásate y hasta luego vendes el starter No te rayes Sí Es que va a valer mucho la pena el Genji Porque encima lo de los 3 segundos Para la cura y tal Es que es la polla Es la polla directamente No sé pillarme Bloodforged O Hershiker voy a ir Shiker estaba penetración ahora también, ¿no? Por si acaso Si no tenías suficientes cosas Si no tenías suficientes cosas Si no tienes el crucer Lo que te hagas de asesino está bien, tío Sí, sí, sí Los ítems son todos buenos O sea que da un poco igual Da un poquito igual Ahora en los magos les pasaba lo mismo Pero ahora no tanto, ¿sabes? Ya Fíjate estas aquí, Ferre Yo estoy descubriendo en realidad Las Wild'em ADFs Pero yo creo que la mía es de las mejores A mí me gusta mucho He probado otra y he visto otras tier Pero no me convencen Ah, eso con reich o con fail, ¿no? O sea, es esa variante, pero crítico Oye, ¿pueden estar en el file? Pueden Podemos estar nosotros Como nosotros He escuchado al Vulcan, ¿eh? En algún lugar, aquí Vamos a hacer esto Si que zonee el George Esto lo hacemos en un momento ¿Sin morio? Vamos para el medio de un momento Vienen, ¿eh? Vienen a saco Está viniendo este día No hay secure, ¿eh? No hay secure Vale, vale, vale Ahora baiteamos y peleamos, vamos Le pego un poquillo al Cerberus Le hago bastante daño, ¿eh? Estoy yo con estos dos, ¿eh? Ahora mismo ¿Tienes la ulti para tirármela ahora? Yo tengo la ulti Cuidado, ¿eh? Cuidado Le enchufo la ulti Al Vulcan lo he reventado, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Defensa ya? No, pues lo he quitado poquísimo Vale, matamos Ok, nice ¿Están aquí estos dos? No tiene nada, ¿no? Puede seguir Sigue tanqueando, sigue tanqueando Yo entro ahora Tengo chile en dos, ¿eh? Está muerto en el aire Hola, ¿no le está haciendo daño? ¿What? Si le he dado el 3 a él Ha sido raro eso Joder, vaya cate Buena, buena, buena Estamos bien, estamos bien Tengo chile además, ¿eh? Hostia, que justo ha ido tú ¿Vas a entrar? No, no Vamos a... Vamos a pushear y ya está Vamos a pushear y ya está Ahora oscuro full Vale, vale, vale Vamos a tirar esto abajo y ya está Uy, ese torreta solo de natis ¿Lo tiramos? ¿Damos esta saca? Sí, sí, sí Damos esta saca Vale, yo lo estoy pegando a este un poco ¿Ha gastado el salto ya ese, tío? Sí, lo ha gastado Tiro bits Ah, vale, bueno Tiro el shell aquí Está muy low Está muy low el vulcan Tengo un poco tocado yo Joder, el Cerberus como aguanta, tío De verdad Sí, la verdad es que... Cuidado, ulti de vulcan, ¿eh? Hostia, pero al warchia ya saco, ¿eh? Buena, buena, buena 600 manchufados Le daba la rama, eh Le daba la rama, George Vale, está engultiendo segundos, ¿eh, Cerberus? Vale, es que está low de vida Vale, vale, vale Digo, porque me ha quitado 600, tío Le he dado, está muerto Buena Bien, bien, bien 600 manchufados, tú ¿Qué te ha sido? 600, what the fuck Vale, le he dado Cuidado, el vulcan Vulcan hace pupita, ¿eh? Vulcan hace pupita Lo que pasa es que también muere rápido Hostia, pensé que te tenía link No, cuidado, cuidado, cuidado ¡Corre, perro! Le voy, le voy Si te lo estás cargando tú casi No, no, no Yo he fallado Deja que te linke Pensé que te tenía linkeado Y por eso he tirado el 2 al aire Vamos a por el red Si tengo 3.000 de pasta, tío Vamos a comprar Vas tocando comprar un poquillo, ¿no? El arsenal Ya, ya Que vas a venir ya con el Genji Y un ítem de daño más Prácticamente, ¿no, tío? Sí, 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 sí Vaya tela Yo estoy entrando como un puto kamikaze Todo el rato y me regalo, ¿eh? Te lo digo O sea, yo podría entrar Si te haces ahora mismo Que te sobra el daño Un Discord o algo así Ya se acabó la partida Ya, ya, pero voy a hacerme full daño Ya lo sabes cómo es esto Está el vulcan que a lo mejor viene aquí, ¿eh? Ah, muy bien Ah Voy a hacer el away pesta Y me largo Eh, tú te has pillado el red, ¿verdad? Tío, eh Quiero que me voy a hacer un asper Para que no tengas daño, Warchi ¿Sí? ¡Uh! Pues suena bien eso, ¿eh? No te voy a engañar Suena muy bien De hecho, creo que me voy a vender el mages Porque ya voy full cooldown Y eso ya me acabo Un toque mi ulti Da muy poco, tío O sea Se le metía 400 al vulcan Que no tiene ni un ítem de defensa No entiendo nada Pues ahora le quitarás un 7,5% más Ya, ya, no Ahora con el herseguer Supongo que le haré buen daño Pero, no sé Como en plan Muy poco daño Para el power que tengo, tío A ver Tengo blink ¿Eh? Para matar al vulcan Lo que pasa es que tendrá ejes, supongo Vale ¿Dónde están? Eh, se han ido a la base Ya podéis limpiar, ¿eh? Que yo los stacks se los acabo hace tiempo ¿Cómo se notan los stacks? ¿Eh? ¿Están me colocó? Entro por atrás, entro por atrás, ¿eh? Ya está Están jodidos Buena Entra por atrás Y ya está Que no sé que ha llegado ahí, la verdad Sin Fenix y sin nada Este no tiene ulti ya, ¿no? Oh, lol Discord down No muere No muere por poco No muere por poco Acabamos con esto y ya está GG GG Buena partida, la verdad Me ha gustado el Susano Afro La verdad, pues el típico O sea, lo típico balance Como para gustarte Qué puro placer Ir con una Afrodita vinculada Y encima Con la trascendencia Al don más tu vínculo Directamente No necesitas echarme pociones Tío, de maná Y está todo el rato Tirando el combo 3-2-1, ¿eh? Ojito al nuevo combo Que es Afrodita Sukuyomi Cuando salga Que yo creo que va a ser peor Guau, Sukuyomi, tío Qué placer Sukuyomi Ranget Ese pick tengo ganas de jugarlo Porque más allá de estar OP Que lo está Aun cuando lo nerfé Ni no esté tan OP Será divertido de jugar igualmente, tío ¿Sabes? Andado vuelo, ¿eh? ¿Sí? Qué grande Hostia, 20 de vuelo Let's go Nice, nice GG Bueno, bueno GG, pues buena partidita, señores Buen daño hemos hecho La verdad, hemos reventado un poquito Esto todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Raquel Just Hasta luego Chao, chao Chao